Tras ocho meses de recobrar su libertad, el líder nacionalista puertorriqueño Oscar López Rivera habla en Nueva York del futuro de la isla y la ayuda tras el huracán María. Además, deja claro que no le pidió perdón a ningún presidente estadounidense porque fue el pueblo quien clamó su libertad. Alex Roland tiene la entrevista en Exxon. Muchas gracias, don Oscar, por el tiempo que... Sereno y pensando muy bien cada respuesta, Oscar López Rivera habló con Noticias 41 durante su paso por la Gran Manzana de la actual situación de Puerto Rico. Yo amo a mi patria, yo amo a mi pueblo, yo creo en la justicia, creo en la libertad. Y aclaró también que nunca pidió perdón para poner punto final a sus 35 años de cárcel luego que el entonces presidente Barack Obama le conmutara una pena de 70 años. ¿Le gustaría verse con Obama? Oh, claro, claro. ¿Le pediría, le diría gracias? Mucha gratitud, claro, claro. Yo no tengo ningún problema. Ningún presidente, quizás el único presidente que yo tendría problemas sería con Donald Trump. Usted estuvo solo a meses de estar preso bajo el gobierno de Donald Trump. ¿Usted le hubiera pedido perdón a Donald Trump? No, 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 no. Mira, yo nunca le pedí perdón ni a Obama, ni a Clinton, ni a nadie. No, el pueblo pidió que me escarcelaran. Yo no tengo ninguna razón por la cual pedir perdón a nadie. ¿Hubiera aceptado el indulto de Donald Trump? Bueno, si me lo daba y sin condiciones lo iba a aceptar, claro, claro. ¿Qué se le cruza a usted en la mente cuando usted ve a Donald Trump lanzando papeles a la gente? Eso es la indignidad, la falta de respeto, la falta de consideración, esa mentalidad torcida que tiene ese señor. Él no ve al puertorriqueño como un ser humano, él no ve a ningún latino como un ser humano. En el discurso de la Unión, él dijo que estaba al lado y amaba a los pueblos que habían sido afectados por el huracán, entre ellos Puerto Rico. Se lo dijo a Estados Unidos. Es completamente contrario a su práctica y a lo que ha dicho anteriormente. Porque él dijo que Puerto Rico, nosotros lo que nos gustaba era pedir, nosotros lo que nos gustaba era vivir del cuento. Pero Puerto Rico está en condiciones de levantarse sola después del huracán sin ayuda de Estados Unidos. Yo creo que sí, yo creo que sí, yo creo que sí, porque la ayuda de Estados Unidos lo que han hecho es prestar dinero. Usted pidió que las brigadas de ayuda estadounidenses en Puerto Rico salieran. No, 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 yo no pedí eso, yo lo que dije fue esto, que las personas que estaban allí, que no estaban ayudando en nada y le estaban pagando, que deberían de salir de Puerto Rico. ¿Qué le diría usted a esas personas que lo califiquen a usted de terrorista? Bueno, Alex Rolland, Noticias Univisión 41.